Ahora hablamos del Deportivo Cali, que esta noche viaja a Barranquilla para enfrentar al Junior por la ronda de cuartos de final de la Copa. Recordemos que el Deportivo Cali con el empate está listo. Les veo más adelante con más deportes en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, la vida es como el ciclismo. Cada día hay una etapa donde la podés romper. Luego de la derrota sufrida en el Clásico, los dirigidos por el técnico Lucas Pusineri le apuntan a la llave de Copa frente al Junior de Barranquilla. Los azucareros viajan hoy a la arenosa para el juego de vuelta al que llegan con la ventaja del 2-1 conseguido en Palma Seca. Ojalá que nos podamos traer la posibilidad de pasar a semifinales. Es lo que trataremos de buscar y esperemos que nuestros futbolistas nos regalen la victoria. Deportivo Cali busca llegar por tercera ocasión a la ronda semifinal de la Copa, que entrega un cupo a la Libertadores. En 2010 los verdiblancos avanzaron y ganaron el título y en 2017 fueron eliminados. Los juegos de vuelta de los cuartos de final de Copa comienzan hoy en Ibagué con Deportes Tolima y Atlético Nacional a las 6 de la tarde. Y Medellín contra Once Caldas a las 8 de la noche. Mañana Deportivo Pereira contra Pasto y Junior ante Deportivo Cali. Un P Solo al fin delante. Best Mañana Deportivo Caliomedicado Dos Baturivo Cali Presidente